La sesión, en principio, es acerca del Iquigal, ¿vale? Todo surgió, evidentemente, de una visita que hizo Tamara para conocer el centro, un nuevo centro de psicología que hemos abierto aquí en San Andréu. Y, bueno, en los cuadritos que tengo decorando el lugar, pues una de las fotos era un Iquigai, ¿no? Entonces, a Tamara le llamó mucho la atención porque, además, es el primer cuadro que existe una vez que entras al centro. Hay muchos, pero, evidentemente, el mío elegido por mí, además, fue este, justamente, el del Iquigai, para que una vez que tú entres al centro, pues lo primero que veas sea justamente esto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es el Iquigai? El Iquigai es una palabra japonesa, ¿vale? Que viene de dos términos y significa, en realidad, proyecto de vida, el hecho de tener como una ilusión, como un propósito en la vida. El tener un Iquigai significa el porqué yo me levanto por las mañanas, tener como una ilusión, un quehacer, un propósito, ¿de acuerdo? Y en realidad la palabra significa esto, significa, en principio, encontrar un Iquigai es como vivir de otra manera, a la que has vivido hasta ahora, si todavía no lo tienes. ¿Qué significa? El Iquigai, en principio, las personas que lo traen aquí hacia Occidente, desde Japón, es justamente porque hacen una investigación sobre unas personas en un pueblo japonés, de unas personas que viven, bueno, son centenarias y que viven muchísimos años, entonces les da mucha curiosidad el tema de la longevidad y entonces por eso van e investigan sobre esto. Entonces, todos los japoneses de ahí les dicen justamente que es debido al Iquigai, que es a esto que os acabo de decir, al tener un propósito en la vida. Vale, se trae aquí a Occidente y entonces pues toma mucha, como mucha voz, ¿no? Y bueno, entonces la gente empieza a preguntarse y bueno, es un poco, pues se pone de moda, como el Mindfulness y bueno, todas estas cositas de Japón. Entonces, ¿qué tengo que ver yo? ¿Qué tengo que ver yo con el Iquigai? ¿Por qué yo hablo sobre el Iquigai? Bueno, pues en realidad, yo no sé, yo supongo que sí, que yo tengo mi propio Iquigai, ¿vale? Quizás una persona puede buscarlo durante mucho tiempo, a veces por esta vorágine de la sociedad nos cuesta mucho pararnos para encontrar nuestro Iquigai, pero sí que es verdad que se puede encontrar, de hecho mucha gente lo encuentra y no tiene que ser solo el tener un Iquigai, levantarse por las mañanas y solo hacer esto. Uno puede ir al trabajo y tener un Iquigai que además no tenga nada que ver con el trabajo, con lo cual fuera de ese trabajo, de esas horas laborales, pues puede dedicarse plenamente a su Iquigai, que igualmente sería darle sentido a su vida, ¿de acuerdo? Muchas veces la gente todo lo relaciona con el puesto de trabajo y que si el puesto de trabajo no me gusta es que no tengo mi Iquigai. Bueno, pues esto tampoco es así, o sea, yo puedo estar trabajando de una cosa y sin embargo mi Iquigai es el otro, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sí que es cierto es que si consigues que tu Iquigai justamente lo puedas llevar a tu plano personal y profesional, evidentemente vives muchísimo más en armonía. En referencia al Iquigai, en realidad, si uno se posiciona como individuo, pues uno puede ver qué es, o sea, conocerse a sí mismo y a partir de ahí saber qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, por qué preguntarse qué valoración será en la vida para hacer una cosa u otra. Entonces, hay diferentes maneras o variables por las cuales una persona puede estar en esa búsqueda del Iquigai. O sea, puede ser a partir de tener un espacio de tiempo durante el día para investigarse a sí mismo, para conocerse a sí mismo y así mirar qué es lo que realmente le apasiona, ¿vale? Y luego, por otra parte, también lo que se puede hacer es con prueba y error, quiero decir. Hay personas que no tienen tan claro cuál puede ser su Iquigai, pero de probar cosas se dan cuenta que no les gusta lo que hacen y, por lo tanto, van probando y, conforme se van equivocando, van como eliminando lo que no resulta y que, por lo tanto, pues al final llegan a lo que sí que les gusta, ¿vale? Y es más por eliminación. Entonces, sí que es verdad que es muy importante dedicarse un poquito de tiempo, este tiempo que no nos deja esta sociedad, pero si conseguimos pararnos y centrarnos en nosotros, pues podemos reflexionar y podemos analizarnos a nosotros mismos, que muchas veces lo que hacemos siempre es mirar con ojos hacia afuera en vez de mirar con ojos hacia adentro, que es lo interesante, porque a partir de que nosotros nos conozcamos y sepamos nuestras fortalezas y nuestras debilidades, pues a partir de ahí podemos estar en más armonía y con más amabilidad con los demás. Entonces, todo esto, yo siempre lo digo, que al final todo pasa por el amor. ¿Qué significa? El amor y la fe. El amor y la fe. No hace falta que sea amor y fe a un dios, ni estoy hablando de religión. Puede ser el destino, puede ser tu instinto, puede ser tu energía, puede ser lo que tú quieras, pero sí que es verdad que es lo que marca la diferencia. El hecho de que una persona tenga como una fe, como una esperanza, donde sepa que es, aunque tenga que luchar mucho y siga luchando, pues puede llegar a conseguir todo eso que esa persona tiene en el interior y bueno, a partir de todo ese esfuerzo, muchas veces la superación, el esfuerzo de superación y la resiliencia, lo que hace es que nosotros podamos conseguir todo aquello que nos proponemos. En mi caso, yo he sido una persona siempre con muchísima fe y siempre he creído en algo, en algo que me inspira, que me impulsa. No pienso, soy una persona muy curiosa, no pienso que esté aquí en esta vida para nada o de paso. Siempre he pensado que hay algo que aportar. Muchas veces el aporte no es solo para uno mismo, sino para el de al lado, para el prójimo. Y en ese aporte, en realidad, uno ve lo que es la vida, que es la amabilidad, la honestidad, el tratar de ser humilde, el tratar de ayudar. Todo esto que es realmente lo que compensa, es lo que hace que en esa búsqueda del ikigai, aunque uno ni siquiera sepa que existe esa búsqueda, al final uno logra encontrarla incluso a veces, como dice esa palabra, por serendipity que se dice, que es por azar. En realidad, es tratar de hacer las cosas lo mejor posible, con el mejor o más amor posible y resulta que las cosas surgen. Hay un libro que se llama El secreto, que este libro lo que hace es decirte que si quieres algo con todas tus fuerzas, como que el universo converge y que sucede, y que las cosas suceden. Es que no, es que sucede, pero tienes que ser tú el que aportes hacia afuera, más que hacia adentro. Hacia adentro es para conocerse, pero hacia afuera es para dar. Si tú solo piensas en darte a ti mismo, en realidad, te quedas en tu espacio, y eso es muy pequeñito. Si tú te conoces a ti mismo, pero lo que quieres es aportar hacia afuera, entonces resulta que el aporte es tan grande, porque es todo el mundo, todo el planeta, toda la gente que tienes a tu alrededor, que todo eso siempre se devuelve. Y siempre hay como un feedback, siempre de, pues eso, por ejemplo, si tú le haces una sonrisa a alguien, sabes, prácticamente siempre te devuelven esa sonrisa. Y si entras en un sitio y dices hola, o sea, aunque seas tú el primero que lo diga, pero sí que es verdad que el de al lado te lo dice, y todo sobre esto, pero al final es amor, entrega y sobre todo perseverancia. ¿Qué significa? Que las personas que buscan o que tienen un ikigai son personas que tienen como un coach interno, más que un crítico interno. ¿Qué significa esto? Son personas que, igual que hay personas que trabajan físico y se entrenan para ir a las olimpiadas, hay personas que tienen un coach interno en cuanto a desarrollo personal, y, bueno, son personas que se autocompasionan, que quiero decir, se aceptan, se perdonan, perdonan sus errores. No todo tiene que ser perfecto, ni muchísimo menos. De hecho, es saludable cometer errores. Y, bueno, hay que tener control, pero también con incertidumbre, para que podamos sentirnos realizados. ¿Qué significa? Que nosotros podemos tener como una disciplina, una organización vital de nuestras rutinas y nuestro día a día, pero también ese toque de incertidumbre es lo que da la chispa a la vida, porque si no todo sería como muy rutinario, muy aburrido, y como que no nos impulsaría ni nos motivaría a hacer nada más. Entonces, es muy importante, de todo esto que he dicho, por ejemplo, el tema de el aceptarse. El aceptarse a nosotros mismos y también el aceptar cosas que sucedan de la vida. ¿Qué pasa? Pues que en la vida pasan cosas buenas y malas, y la vida es una dinámica. Entonces, a veces tenemos picos más de estar como más armoniosos o más felices, por así decirlo, y también tenemos a veces momentos que estamos más tristes o que creemos que nos pasa un poco de todo. Perdón, tenemos una entrega en el armario de aquí, nos han hecho una entrega instantánea. Ya está. ¿Quieres seguir? Sí, como iba diciendo, el tema de que a veces tenemos bajones, ¿no? En esos momentos en los que tenemos bajones, son en los momentos cuando más pensamiento positivo tenemos que tener. En vez de tener pensamientos muy derrotistas y muy catastrofistas, de que mal me va, que me han echado el trabajo, es que, vale, en vez de tener todos esos pensamientos tan críticos y tan malos, tan negativos, debemos justamente apoyarnos en ese coach interno que todos deberíamos tener, ¿vale? Para tener pensamientos positivos como tú eres capaz, tú puedes, son un poco estas, son estas autoinstrucciones que nos tenemos que dar para que nosotros mismos, pues, tengamos para adelante. Porque sí que es verdad que a veces nosotros cuando nos hablamos, nos hablamos como, nos miramos al espejo, hay que gorda estás, hay que mal te ves, hay que te van a echar de trabajo, hay que el lado está mejor. Bueno, pues, a veces estas palabras o este diálogo interno que nosotros tenemos, a veces deberíamos preguntárselo, o sea, imagínate que tú esta conversación que tienes contigo misma, la tienes o le dices estas frases a una persona, a un amigo, pues, a lo mejor, si te lo imaginas, pensarías, ostras, es que no se lo diría, porque le haría daño. Es más, me gustaría saber que si se lo digo, si va a seguir siendo mi amigo, ¿no? Si empiezo a decirle tantas cosas feas. Pues, esto es lo que hacemos con nosotros, son las cosas que nos decimos a nosotros. Y esto, justamente, si nosotros somos los demás, nos tenemos que creer, porque de esa manera queremos a los demás, pues, nos damos cuenta que todo es como un fluir, todo es como un fluir y todo va como conectado. Quiero decir, si uno está bien consigo mismo, si uno se valora, si uno se quiere, si uno se potencia, si uno se determina y se focaliza en algo que le guste y en disciplinas que le den como un cambio de estilo de vida, pues, este tipo de cosas influyen en la persona que tenemos al lado, que pueden ser los hijos, el marido, y esto es como que se retroalimenta continuamente. O sea, si tú estás bien, la persona de al lado también lo está y así consecutivamente con todas las personas que tienes a tu alrededor. Y todo fluye desde ti. Es como una energía, pero en positivo. Y justamente lo mismo al revés. ¿Cuántas veces hemos dicho que aquí tenemos alrededor personas muy tóxicas? Vale, pero las personas tóxicas son solo esto. Son solo personas que son quejosas, son personas que siempre están como pensando en negativo, como siempre criticando, siempre autojustificándose. Y en realidad, justamente, hay que hacer todo lo contrario. Y de esta manera uno, sin querer, está persiguiendo su ikigai o actúa como si lo tuviera o incluso lo tiene. Entonces, esta es la manera de funcionar. Yo siempre pienso que, mira, hay una cita de Rousseau, que es un escritor, una cita que dice que... A ver, espera, la voy a leer, ¿vale? Porque así no la digo mal, ¿vale? Por respeto. Este libro lo he escrito yo. Es, a ver... Se llama Historias que te acercan a la fibromialgia, ¿vale? Make it happen, que se llama. Es un libro sobre el dolor crónico, sobre la fibromialgia, pero en realidad lo que tiene es más, pues esto, es más un proyecto, es un desarrollo personal. Es más una búsqueda de un ikigai, ¿vale? Un proyecto más de vida a partir de buscar como un estilo de vida. Un estilo de vida que tenemos todos que emprender. Entonces, os digo este apunte de Rousseau que dice que una... Dijo una vez que nacemos dos veces. La primera, para la existencia, y la segunda, para la vida. Y la verdad es que lo dicho me resonó, y es que me sentí identificada porque la gran mayoría de nosotros existimos sin que nadie nos haya enseñado a vivir. Y es que es nuestra responsabilidad el aprender a actuar y a vivir. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que uno, todo el mundo tiene un pasado, ¿vale? Pero también tiene un futuro. Entonces, como un pasado, todos podemos entender la vida a partir de ese pasado. Pero sí que es verdad que tenemos que mirar con ojos hacia el futuro para poder construir. ¿Qué pasa? Que si yo estoy en este momento, por ejemplo, yo, Juan y Ureña, estoy en el 2020, ¿vale? Yo tengo un pasado, y también tengo un futuro, como cada uno de vosotros. Si yo en este pasado comprendo lo que me ha pasado, y a partir de ahí, y la vida que yo he tenido en ese pasado, siendo quien soy hoy, yo puedo decidir cómo quiero vivir mi vida. Yo puedo decidir cómo quiero ser. Si quiero ser, tanto físicamente de una manera, como conductualmente, y qué comportamientos quiero realizar, y qué pensamientos, cognitivamente, qué pensamientos quiero tener a partir de ahora, los que tienes alrededor. No sé. He dicho hasta ahora esto. Que no me veas. Ah, sí. Mira, bueno, ya supongamos que estamos ya trabajando todo eso, tenemos todas nuestras energías y nuestras mentes positivas, y ya tenemos todo, ya sabemos nuestro... Todo. Lo que queremos. Lo que queremos hacer. Ahora, ¿cómo te montaste tú tu consultorio? A ver, ahora lo práctico. A ver, dime, ¿cómo fue que...? ¿Cómo fue que dijiste, a ver, este consultorio, este lugar, esta ubicación, me gusta, ¿cómo te decidiste para hacerlo tú? ¿Te ayudaron a alguien? Entiendo que este es un proyecto tuyo, ¿no? Que actuaste tú sola y que fue a ti. Pero bueno, ¿cómo fue que decidiste y que no hubo dudas? Que, ay, no, es que no, por esto, por aquello. ¿Cómo fue que lo hiciste, lo realizaste? Bueno, lo primero de todo es, todos los proyectos que yo he comenzado en mi vida, todos vienen a partir del primer pensamiento que es, vine sin nada y me voy a ir sin nada. Esto es lo primero. Si uno tiene claro que nace desnudo y sin nada y no se aferra a nada, entonces no tiene nada que perder. Por lo tanto, queda libre. Y al estar libre, uno puede hacer todo lo que se proponga, porque no tiene cadenas. Parece como muy ideológico, pero es un sentir. En realidad, si uno piensa que... ¿Qué puede perder? No sé, dinero, pero el dinero viene y va. ¿Qué puede perder más? Tiempo, bueno, el tiempo, el que tú quieras dedicarle. ¿Pero cuánto puedo ganar? Pues puedo ganar por todo aquello por lo que he luchado hasta ahora. Por mis valores, por mi convicción, porque si no lo pruebo, me voy a sobre todo, y muy, muy importante, cuando pasen 20 años, pensaré, ¿por qué no lo probé? Es ahí donde está el kit de la vida. Preguntarse muchas veces, de hecho, hay anuncios y todo en la televisión, sobre todo en los bancos, cuando se te ve a ti, o sea, tú y yo jovencito, adulto y un poco más mayor. Y ese mayor es el que pregunta y hay como un diálogo con uno mismo, ¿no? En diferentes edades. Y es que es verdad. O sea, muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que el tiempo pasa muy rápido y de que nosotros, una vez seremos mayores, y que nos vamos, vamos a tener remordimientos o vamos a tener pensamientos de por qué no lo hice cuando estaba sana, tenía la oportunidad. Porque lo más importante en la vida es tener la oportunidad de hacer las cosas. Porque hay mucha gente que no tiene la oportunidad. Y nos creemos que tenemos el derecho de esa oportunidad. Cuando en realidad ese derecho lo tiene todo el mundo y no todo el mundo lo tiene en realidad. O sea, no tengo nada que perder, por eso lo hago. Pero, bueno. Dime, dime, dime. Pero, ¿cómo? Sí, pero, ¿cómo? Pues, ¿cómo? Pues, ¿estudiando la carrera? ¿Quieres saber esto? No, no. No, 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 no. Las cosas más, más, o sea, ya dijiste, voy a poner un consultorio bajo esta determinación, este objetivo, eso. Luego, ¿qué? ¿Buscaste el consultorio que estuviera donde esta logística? ¿Pensaste en ti? ¿Pensaste en la gente en la que va dirigido? ¿Cómo fue este, cómo fue este encontrarse con este sitio? Vale. ¿Tú, Arianna es o Adriana? Adriana. 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 Tú quieres detalles más concretos, ¿vale? Pero los detalles concretos son muy, muy personales. Quiero decir, ¿por qué monté en San Andreu y no en Gracia? Pues lo monté en San Andreu porque yo, cuando era muy pequeña, cuando era una niña, paseaba por aquí, por San Andreu, y siempre he tenido muy buenos recuerdos de San Andreu. Entonces, me da muy buenas vibraciones y pensé, pues aquí en San Andreu, ¿por qué no? Esto por un lado, ¿vale? Quiero decir que esto es algo muy personal, el hecho de montarlo en un sitio o en otro. Evidentemente, puedes hacer una viabilidad de mercado, puedes hacer mil cosas, ¿vale? Pero, al final, lo importante es donde tú te vayas a sentir a gusto cada día allí donde vayas. Porque por muy bien o mucha viabilidad de mercado, a mí se me dé de que en Pedralbes o no sé, en el paseo de Gracia, montar el centro, para lo mejor, en el día a día, va a ser todo un problema. El hecho del tráfico, el hecho del ruido, el hecho de no estar a gusto, y al fin y al cabo, una vez que esté montado, voy a tener que ir cada día. Entonces, voy a vivir mal. Entonces, yo prefiero ver este paisaje, el de San Andreu, que me recuerda cuando yo era pequeña y entonces tengo como, estoy como encantada de estar aquí. Entonces, ya, para empezar, vamos bien, porque ya todo es, todo suma por ahí. Entonces, luego, el decidir montar un consultorio es porque me encanta la psicología, sé que además da un servicio social, quiero decir que tú puedes, evidentemente, al ser privado, vas a cobrar dinero por dar las sesiones, pero también tienes toda una oportunidad y un abanico de hacer un montón de cosas gratuitas o creativas o de solidaridad o realizar muchas cositas que uno quiere aportar, ¿de acuerdo? Y que no siempre puede porque no tiene ni el lugar ni los colaboradores, pero si tú estás como entrando ya en un mundo donde tú puedes vivir de eso y además puedes hacer toda esa otra parte, pues claro, si volvemos a lo mismo, sigues mando, porque ya va contigo también, va con lo que tú quieres hacer en tu vida, que es lo del ikigai que decimos, ¿vale? Que al final es hacerlo o no hacerlo, no es más que eso. Tienes que, tienes que, tienes que querer, proponértelo. No sé si contesto a tu pregunta. Sí, 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 es hacerlo y ya. Exacto, hacerlo y ya, y no pensar que es imposible, y no pensar que siempre es, sí se puede, siempre es, sí se puede, siempre. Tú te juegas mucho con la visualización, yo que te vengo siguiendo, aquí vienen las listas que son las tesidoras que se incorporan. Nada. Yo que vengo siguiendo todos tus emprendimientos que vas llevando, la fuerza que te da a ti la visualización, pero que esta visualización tiene un cierto punto de flexibilidad, ¿no? Hay un cierto punto de flexibilidad, te digo. Flexibilidad. Yo siempre veo que tú hay algo que visibilizas y que lo quieres así, pero luego está esa parte de incertidumbre, que yo le llamo también flexibilidades, ir dejando que las cosas vayan sucediendo y también ir aceptando cierta, ¿no? Cierta elasticidad de ese proyecto. Pero hay algo central que tú querías, un servicio a la comunidad, ¿no? A través de una herramienta profesional que pueda brindar, ¿no? Una mejora para la salud central de las personas del barrio. Y tengo vibración en este barrio. Luego todo lo demás fue como acercándose y tú fuiste cogiendo, pero también permitiendo que eso, ¿no? Como a mí te digo, con este coach interno entre el control que uno quiere tener de las cosas, que cuando no salen exactamente como uno quiere, también un poco escuchar qué me están diciendo, ¿no? Caminar e ir avanzando y propiamente la cosa tiene su sinergia y va saliendo. Siempre sale. De una manera o de otra. Si no nos sale perfectamente como queremos, pues de eso tenemos que aprender. Y así seguir. ¿Qué otra opción tenemos? ¿Alguien me puede decir qué otra opción tenemos? ¿La opción cuál sería? ¿Quedarnos en casa sin hacer nada? ¿Cuál opción tenemos? Ninguna. Es que siendo jóvenes, siendo sanos, siendo jóvenes y teniendo la oportunidad de hacer un proyecto como el vuestro, no se puede no hacer. Y a partir de ahí, teniendo esa máxima, pues todo tira para adelante siempre. Y cuando una persona esté más de bajón, como es un trabajo en grupo, cuando una persona o un proyecto en grupo, cuando una persona tenga más bajón, no te preocupes que tendrás tu compañero que ya te ayudará a levantarte y así cuando tú estés mal será el otro el que te ayude a levantarte a ti. Entonces se crea como una cohección en el grupo donde todo el mundo forma parte, donde todo el mundo es importante y donde todo el mundo sabe y espera que el otro aporte. Y así, entre unos y otros, la cosa siempre surge y sale. Sí, sí. Bueno, hay una de las preguntas, o sea, yo armé todo esto solo para hacerte esta pregunta. Y me ha llegado mucho más de lo que buscaba. Que eran, bueno, un poco las inquietudes que estamos transitando nosotras ahora. Y es, ¿cómo hacer para mantener la calidad en el cuidado de nuestros hijos mientras creamos este proyecto? ¿Cómo hacemos para darnos este lugar a nosotras sin, 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 ¿no? Sin, sin desmerecer, sin quitarle tiempo y calidad a lo que le estamos dando a nuestros hijos, a nuestros hijos, y cómo le estamos llevando hasta ahora, ¿no? Vale. No sé, ¿cómo le has gestionado tú esto? Vale, yo nunca he dejado de hacer cosas por el hecho de tener hijas y nunca he sentido yo en mi interior que las haya abandonado. De hecho, soy muy madre clueca, como yo digo, gallina clueca, porque me encanta estar con ellas. Pero supongo que tienes que ir priorizando en cada momento lo más importante. Evidentemente, los hijos siempre son lo más importante. Pero eso no significa, perdón, eso no significa que requieran de tu tiempo siempre y constante, o tu atención. La idea también es darles tiempo de calidad más que de cantidad, que eso es muy importante. Y, bueno, hay que pensar que si uno está bien consigo mismo, entonces va a aportar más al de al lado. Y eso empieza por los hijos. Si uno está mal porque no tiene un proyecto vital, porque no sale de casa y está morridísima, porque al final todo esto repercute en los niños y se reflejan los niños y crecen de una manera mucho peor y con un estilo educativo peor que si una persona o una mujer se siente mujer, madre y educadora de sus hijos. Por lo tanto, yo siempre he pensado que mi experiencia ha sido cómo equilibrar. Supongo que el equilibrio y en la balanza está absolutamente todo. No hay que buscar los extremos, ni para estar con los hijos continuamente, ni para dejar de ser tú y al revés, siendo tú solo y olvidándote de los hijos. Supongo que en el equilibrio y en el estar en esa elasticidad que nos mueve para un lado o para otro, dependiendo del momento, pues si está enfermo, estaré más con él. Si necesito de estudiar y de exámenes, pues también a lo mejor me tengo que sacrificar un poco más y perder un poco de sueño de hoy. Pero mañana, por ejemplo, me dedicaré más tiempo a mí y a lo mejor me doy un baño o me tomo una copa de vino, no sé, algo que me estimule o me veo una película romántica. ¿Por qué? Porque tuve un momento con mi hijo, pero también necesito de mi momento para encontrar esa paz que yo transmita también a los niños y de esa manera crezcan. Parece cómodo que sea de libro, pero es que justamente lo que hay que hacer. Esta noche me voy a tomar una copa de vino. ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora no vamos a tomar una copa de vino! ¿No dejan salir de acá? Pues yo creo que hasta aquí podemos concluir esta súper charla. Bueno, muchísimas gracias, Nani. Bueno, esto que estés formando parte de este momento para mí es la gloria. Y para mí también. Y bueno, nada, ahora vamos a seguir ya con las chicas de las donas tejidoras. No sé, te invitamos, pero si también estás liado, tienes cosas que hacer, también podemos despedirte, como tú digas. Muy bien, sí, yo me voy a tener que dejar porque tengo ahora mismo otra sesión. Y bueno, estoy encantada para las donas tejidoras la próxima vez. Y bueno, espero que tengáis mucha suerte en vuestro proyecto. Que deis lo mejor de vosotras. Que sepáis que sois capaces. Entonces, quitaros todos los miedos porque no os van a ayudar en nada, al revés. Os van a poner trabas y pensar que si yo puedo, igual que muchas otras mujeres pueden, vosotras también podéis. Yo también tengo hijos, igual que vosotras, y también los llevo para adelante. Y nadie hace más que nadie. Solo te lo tienes que creer. Te tienes que creer que tú sí que puedes hacerlo. Es lo más importante. Y recordar que en este planeta el sol sale para todos. Y entonces todos tenemos nuestro sitio y nuestro momento. ¿De acuerdo? Vale, muchísimas gracias a todas.